¡Hey como gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Crazy Motherfucker Y pues bueno, sean bienvenidos al primer Preguntas y Respuestas aquí en el canal No, no es cierto, mentira, es pinche chismoso Crazy Es el segundo Preguntas y Respuestas aquí en el canal, si no mal recuerdo Aquí en pantalla van a estar viendo lo que es el primero Para que vayan a ver, ahí también resuelvo lo que son algunas dudas y todo eso En este video van a saber alguna que otros datos sobre mí Así que si son muy chismosos y les interesa algo sobre mi vida personal Quédense en este video, no, no es cierto Si quieren saber algunos datos sobre mí, pues pueden quedar en este video Si quieren saber cosas o preguntas que me hicieron Pues las voy a estar respondiendo en este video Así que pues, vamos a empezar, ¿no? No seleccioné todas las preguntas, solo seleccioné algunas preguntas por la cuestión del tiempo No quiero que este video se haga muy largo Así que lo voy a tratar de hacer rápido Recuerden que solo puedo grabar hasta 10 minutos Así que pues, sin nada más que decir, vamos a empezar bandigas ¿Cuál es la primera pregunta? Ah, también les quiero aclarar que no voy a estar viendo lo que son los usuarios Nada más copié lo que son las preguntas y los pasé a un blog de notas Así que no voy a estar viendo a los usuarios Pero en pantalla van a estar viendo lo que es su pregunta Y pues, si se ven ahí, salúdense, no digan No, estoy yo, mamá, ¿cómo estás? No, no es cierto Pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Primer pregunta ¿Cuáles han sido los beneficios que te ha traído YouTube a tu vida diaria? No, bueno, a tu vida, normal Este, pues los beneficios que me ha traído YouTube a mi vida Pues es editar videos, ¿no? A saber todo eso del Photoshop A saberle a la computadora muchísimo más Que una persona normal, ¿no? A capturar, a renderizar, a editar y a todo eso Todos los que hagan hecho videos saben qué onda Segunda pregunta ¿Con qué grabas y renderizas? Aunque no lo crean Renderizo con lo que sería Camtasia Studio 8 Ok Oye, Crazy, ¿pero qué es? ¿No es para capturar la pantalla? No, sí, sí, déjame terminar Este, sí, Camtasia Studio es para obviamente capturar la pantalla Está enfocado a lo que es capturar la pantalla de tu monitor Pero yo lo utilizo para editar Ya que es un programa que trae los utensilios De edición más fáciles Bueno, más sencillos Más, este Pues sí, los más sencillos Los más económicos y todo eso Lo que es básico para editar un video Y pues me acostumbré a ese Y pues ahorita vean los videos Yo creo que quedan bien con ese editor, ¿no? Sony Vegas trae demasiado Y pues a veces es un rollo Y pues no sencilla, ¿no? Otra pregunta ¿Por qué hiciste comenzar en YouTube? ¿Y cuál fue tu primer video? ¿Por qué decidí comenzar en YouTube? Por un amigo que tengo Este, él subió un video Y dije, oye Si él puede subir videos Yo también puedo Maldito Y pues empecé a subir videos ¿No? ¿Cuál fue tu primer video? Mi primer video Bueno, mis primeros videos Eran clips de Border Warfare 3 Con el Sniper Con el Super Sniper Sniper Este, hacía Quad Feeds Y Kill Feeds Y todo eso Era un todo Era un todo Face Optic Y todo eso MLG Pro Así que pues bueno Vamos a seguir, ¿no? ¿Vives en el DF? Este, sí Bueno, estas son cuatro Tres preguntas que me puso Pero un solo mismo usuario ¿No? ¿Vives en el DF? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes novia o eres soba huevo? Ah, soba huevo Soba tanate No, no mames ¿Vives en el DF? Sí, estoy viviendo ahorita en el DF En, por la colonia Ahí es Caposaco Por un Burger King de Marina Nacional Y todo eso, ¿no? ¿Se ubica? Bueno, pues por ahí ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 añotes Cumplo el 2 de Septiembre Los 17, ¿no? Del año que viene Obviamente del 2015 ¿Tienes novia o eres soba huevo? No, pues la neta Esto lo quería confesar Yo Esto es un tema muy Muy delicado Y pues soy soba huevo Soy Soy puto No, no es cierto ¿Tienes novia? No, no tengo novia Tengo muchísimas ahí amigas Así que Yo creo que es mejor Tener ahí cuantas amigas Ahí unos cuantos Fris Unos cuantos caldos Que una sola novia ¿No? Pero bueno Es mi opinión Saludos ¿Por qué ya no pones la intro? Grande Crazy la intro ¿Por qué ya no pongo la intro? Pues porque no tengo, cabrón No tengo intro Bueno, sí tenía intro Pero ahorita ¿Quién sabe dónde quedó? Creo que ya se perdió Y aparte Como que ya no me latían Ya no me gustaban Ahorita estoy buscando a alguien Que me haga un intro Si me quieren hacer uno Pues adelante Se agradecería con mucho aprecio ¿Conoces a The Bombits? Sí, sí conozco Bueno, estas son otra vez Tres preguntas que me hizo un wey Bueno, no un wey Perdón Perdón, me equivoqué Tres preguntas que me hizo Un amado suscriptor mío ¿Conoces a The Bombits? ¿Qué grado estás cursando actualmente? ¿Volverás a subir Zombies El siguiente año? Que si conozco a The Bombits A la bestia Es un pinche youtuber Chingoncísimo Si me pusieran Dos gameplays diferentes Uno de The Bombits Del Kernel O otro Del Capón O de Alphalta Y todos ellos Mil veces preferiría ver Un gameplay de The Bombits ¿Ok? Mejor conocido Como el Super Kernel Eh Mi mayoría de mis frases Las acabo de ver Porque la neta Me encanta Como habla ese wey Es un humor acá Algo negro Y sus videos son Un poco amorísticos Si eres de las personas Que se lleva con sus amigos Acá de Hola cabrón Chica tu madre wey Pero en buen sentido O sea que se llevan En buen plan Posiblemente Pues te gusten sus videos Pero si eres una de las personas Que No les gustan las groserías O que la neta Cuando te dicen tonto Te enojas wey Te enojas Pues no veas sus videos Porque si son algo Pues de humor ¿No? Así que pues Se los recomiendo Para que lo vayan a ver A mi me encanta Son pinches videos Me cago de risa En serio ¿Qué grado estás cursando Actualmente? Estoy cursando El grado de Primero de preparatoria Por segunda vez Porque pasé Primero de preparatoria Y lo recurse La verdad es una pendejada Recursar Lo recurse Supone que ya debería En segundo de preparatoria Pero bueno Aquí me tienen Recursando ¿Volverás a subir zombies El siguiente año? Claro que si Yo aquí sigo esperando A los pinches Los pinches zombies Crazy motherfucker Te vas a comprar La colección del jefe maestro Saludos de parte De showing spring MG dark MG dark ghost Este no No me voy a comprar La colección del jefe maestro Nyah 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 Este Cuando salga el DLC De advance Warfare Subirás el nuevo modo Exo zombie Saludos desde mi casa Saludos tú Este No 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 me late tanto El advance warfare Bueno no me lateo tanto Si es buen juego Pero a mi en lo personal No me envicio como yo quería O como yo pretendía No Pero tal vez Quien sabe si sale un DLC De zombies Tal vez no A los cuantos suscriptores Mostraras tu cara Eres negro Yo lo tenia planeado Tenia planeado Mostrar mi cara A los 50 mil O 100 mil suscriptores Bueno Eso si Dios quiere No Eso si Si me permite vivir Si Si no llega Pinche troll Con un strike Y me lo mete Por el fundillo Y me quita mi canal Pues A lo mejor A lo mejor La mostraría A lo mejor Llego a esa cifra Nunca hay que ser negativos Y decir que no Porque nada se sabe En este biche mundo No ¿Eres negro? No No soy negro Soy morenazo Acá morenazo De fuego Pinche guaputa Si estilo Bruno No no es cierto Bueno si soy morenazo Algo así ¿Qué juego es mejor Comprarse? ¿El Halo De Master Chief Colección? ¿Destiny O GTA V Para el One? Saludos Yo mil veces Preferiría GTA V Para el canal Por YouTube Pero Destiny Yo no tenía Yo no tenía Planeado comprarme Destiny Lo compré Porque Pues ya Quería otro juego Yo ya me estaba Aburriendo Y pues compré Destiny Y hasta ahorita Sigo jugando Destiny Es el único juego Que me han viciado Pero macizo Pero cañón Ese pinche juego Está muy bueno Los dos me los compraría Pero yo que tú Me compraría Si no tengo tantos amigos En GTA V Me compraría Destiny Porque ya es un A un chingo de amigos La neta Es un montón de amigos Y pues yo Yo le recomiendo Pues Pues no sé Los dos Destiny GTA V ¿De dónde surgió El nombre de Crazy Motherfucker? Este nombre surgió Por Porque YOLO No porque en un clan Me puse Crazy Todos me conocieron Como Crazy Y pues se me quedó Crazy No me gustó Crazy El Motherfucker El MTF Pues porque Pues por mis huevos Pues porque no sé Se me vino a la mente ¿Por qué tus videos Se ven tan bien? Y también los colores Son como más vivos ¿Por qué mis videos Se ven tan bien? Pues porque yo creo Que es la capturadora Estoy grabando Con una capturadora El gato El gato Game Capture HD 60 Que es la nueva Que salió Y los colores Son más vivos Porque yo se los modifico No sé por qué me gusta Que los colores Se vean bien Se vean Si es rojo Que sea rojo No que sea rojito Ahí rosita Si es rojo Que sea rojo Si es verde Que sea verde No Bueno Este Crazy Responde ¿Por qué todos los chinos Son isgules? Digo Iguzles Respóndeme Niga Este Bueno Ahí te va la respuesta En primera No sé que son isgules Iguzles En segunda Siguiente pregunta Crazy Si tuvieras que elegir Entre Call of Duty Black Ops 3 Y GTA 6 ¿Cuál elegirías? Oh shit Damn man Niga This question Is so hard Motherfucker Crazy Si tuvieras que elegir Entre Call of Duty Black Ops 3 Y GTA 6 ¿Cuál elegirías? Por el canal Yo elegiría GTA 6 Pero por Si no tuviera el canal Y fuera un jugador Normal Yo creo que si me compraría El Black Ops 3 Pero los dos Los dos son una chingonería Me comprarían Primero GTA 6 Y luego Black Ops 3 Depende cual salga Primero También Mames También No chingas Pero bueno Esas son todas las preguntas Espero que haya respondido Alguna de las preguntas Yo creo que el próximo mes Vamos a hacer otro Preguntas y respuestas O pregúntale al pinche Chingón de Crazy Pregúntale al loco Hijeputa No sé cómo le vaya a poner A esta serie Así que pues bueno Eso ha sido todo Ya saben que si les gustó Lo que es este pequeño video Recuerden dejarlo que es Si supieron algún dato O si se vieron en el video Pónganse acá abajo En los comentarios Oh salí en tu video Respondiste de preguntas Chingón de Crazy Todo eso Suscríbanse al canal también Y pues prácticamente Eso sería todo Hasta la próxima Bye